En el recorrido por la zona regable del canal de Cacigna, 15 kilómetros de Granada, se detiene en el nuevo pueblo de Pensanta, donde el prelado de la diócesis bendice las edificaciones. La comitiva entra en la iglesia. También en esta zona se ha construido por el Instituto Nacional de Colonización el pueblo de Loreto. Otro que está a punto de terminarse es el de Peñuelas. Han sido dotados de abastecimiento colectivo de agua los pueblos de Malá, Dida, Hortura, Alendín y Gavia, que desde ahora recibirán los beneficios del líquido elemento. Los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura han realizado una gran obra en una zona de las más pobres y menos productivas de la provincia. El pantano de los Bermejales ha costado 160 millones de pesetas. El paso por Granada constituye un auténtico acontecimiento para la ciudad que vive una jornada de entusiasmo mientras vitorea al jefe del Estado, quien acompañado del alcalde recorre las calles en coche descubierto. Gracias. Gracias.